Bueno, básicamente vamos a hablar un poco por complementar un poco lo que vimos en la guía y pues vamos a profundizar un poco en la vida de Dina y pues ella es una mujer que decidió tomar un paseo, un simple paseo, nos dice la palabra que pues ella quiso salir a ver y este paseo terminó en tragedia, no sé si pues pensando un poco en mi vida y en lo que Dios ha hecho en ella, pues antes de conocer al Señor yo no sé cuántos paseos me di, de pronto sin el permiso de mis papás, de pronto diciendo mentiras, cosas así y le doy tantas gracias al Señor de todas las veces que me guardó porque de verdad a veces nosotros no tenemos una, o sea no creemos y no medimos las consecuencias de lo que estamos haciendo porque nunca nos imaginamos lo que puede pasar, o sea uno no se imagina, y no pues yo voy a dar un paseo, no creo que Dina se imaginó que saliera a dar un paseo y le iba a terminar esta situación tan terrible, es que la cadena de eventos que surgen después del paseo de Dina es impactante y pues yo no sé, la palabra del Señor y por alguna razón Dios no dice, ella no habla mucho, o sea no se escucha su voz en todo el relato, por alguna razón Dios decidió escribirlo así, Dios tiene el control de todo, Él es perfecto, Él sabe lo que está haciendo, uno se hace muchas preguntas, pero yo pienso que cuando llegue al cielo yo tengo una lista de todas las cosas que le voy a preguntar al Señor, de las preguntas que uno hace, no sé si a ustedes les pasa, pero uno lee y uno dice, pero por qué, por qué esto, por qué lo otro, bueno no sé, pero pienso mucho en su vida, en la vida de Dina y el nombre de ella, pues vemos que los otros nombres de los varones pues están narrados ahí en la descripción que da la palabra, pero el nombre de Dina no, solo sabemos que quiere decir justicia, pero tampoco se explica el nombre de ella como tal, pero pensando en lo que significa justicia, pues digamos que sus hermanos intentaron hacer justicia, no de la mejor manera, pero intentaron, digamos levantar un poco el nombre de su hermana y no dejar que pasara así nomás, entonces uno piensa, pero qué exagerados, sin embargo ellos tenían mucha rabia, tenían dolor en su corazón, sentían venganza y odio y pues decidieron hacer lo que hicieron, pues que más adelante vamos a ver un poquito de esto, pero es triste lo que le pasó a Dina y lo que pasó con su familia, ella nació en Padán Aram, que básicamente esta zona era Mesopotamia, vimos que pues ahí fue donde Jacob pues obviamente conoció sus, pues inicialmente a su primera, a la que él quería que fuera su esposa, que era Raquel, pero finalmente por cuestiones de la bella terminó con Lea, Raquel y sus concubinas fue en esta zona, pero ellos se dirigieron hacia Siquem, que aquí es donde empieza esta historia, más adelante ya vive en Betel, ahorita vamos a ver por qué terminó viviendo un tiempo ahí y luego se fue a Egipto, que ahí es cuando el pueblo se va porque hubo una hambruna terrible en Israel y pues en Egipto había comida, entonces pues toda la familia de Jacob C dice que fueron 70 personas las que descendieron a Egipto, entonces ella está en esa lista de las que descendieron a Egipto, más o menos ella vivió hacia el año 1590 antes de Cristo, sus padres pues fueron Jacob y Lea y vemos que Jacob, el nombre de Jacob es el usurpador, el suplantador, vimos que había engaño en su vida, era una persona mentirosa, una característica de él era pues que era mentiroso y que le gustaba engañar, pero pues luego más adelante Dios le cambia el nombre y pues Dina es la primera hija de su primera esposa Lea y es la última de los siete hijos que ella le dio a Jacob, el detalle de lo que estaba hablando Angie es que esta familia era una familia como medio, podemos decir como conflictiva, no sé, había muchos conflictos en esta familia, habíamos engaño, manipulación, rivalidad, envidia, desamor, preferencia, creo que todas estas cosas como decía Angie, esto tiene que impactar nuestra vida y también el ambiente que nosotros le damos a nuestros hijos en la casa los impacta tanto, pienso en cómo fue en mi casa, en cómo vivía con mis papás, en lo que ellos hacían y cómo esto también impacta bien, pero también hay otras cosas que también como que nos marcan y nosotros tendemos como a repetir esos patrones y pues ahí es donde el señor entra a limpiar y hacer algo nuevo, ¿no? O sea, no porque yo venga de una familia así, entonces yo ya estoy condenada a estar mal y a repetir y repetir y a seguir mal, ¿por qué no? Nosotros hacemos una, hacemos un, digamos que bloqueamos o hacemos un pare cuando nosotros conocemos a Cristo y todas las cosas son hechas nuevas, entonces a partir de esto pues empezamos una vida nueva y el señor nos limpia y que no nos permita que estas cosas pasen a nuestras siguientes generaciones, pero fíjense que aquí pues ellos no, pues pasó que entre familias seguía esa tendencia a la mentira, a suplantar, a hacer estas cosas y pues la vemos repetida y la vemos nuevamente a lo largo de esta historia. Dina está descrita en el capítulo 34, todo el capítulo 34, incluso si, pues voy a utilizar varias versiones, voy a usar la Reina Valera, la nueva Biblia de las Américas y la nueva versión internacional, me encantan esas tres versiones y las siempre las comparo, a veces uso la nueva traducción viviente, pero me gusta mucho comparar las versiones, le recomiendo que cuando estén leyendo la palabra ustedes puedan leer otras versiones, es una bendición porque como que amplía, le amplía a uno el entender profundamente la palabra, bueno, entonces en la Reina Valera en la Biblia dice la deshonra de Dina Vengada, es como el título que le da al capítulo 34, todo el capítulo 34 habla de su vida y aquí vemos en este capítulo siete decisiones incorrectas con consecuencias terribles y una muy buena decisión, entonces vemos siete decisiones incorrectas y una que sí es una muy buena decisión, entonces vamos a ver las siete incorrectas que sería interesante poder reflexionar en esas decisiones que se tomaron y cómo esas decisiones pueden exhortarnos a nosotros a no tomar esas mismas decisiones, pero sí a tomar la buena decisión, entonces para mí la vida de Dina es un aviso, nos da un aviso, es una alarma que se prende de advertencia y vamos a mirar cuáles son esas advertencias. La primera mala decisión fue la que tomó Jacob, porque Dios le había dicho a Jacob, levántate y devuélvete a la tierra de tu natividad, o sea, él debía irse hacia Betel, pero él no se fue a Betel, sino que él se quedó en Siquem. ¿Y dónde es Siquem? Siquem es más o menos de Betel a 24 kilómetros, tampoco es una distancia muy, digamos, no es una cosa re lejos, pero no es el sitio a donde Dios le dijo que fuera, ¿sí? Entonces, ¿el por qué se habrá quedado quedada ahí en Siquem? Fíjense que él estaba en esta zona y terminó aquí en Siquem, un poco, pues digamos que a 24 kilómetros de la zona donde él tenía que establecerse, porque Dios le había dicho que fuera ahí, con su familia, ¿no? Pero él se queda en Siquem. Siquem era una ciudad, digamos por así decirlo, con una influencia grande, una ciudad llamativa, estaba ubicada entre dos montes, está el Monte Bal y el Monte Gerizim, y pues era una ciudad próspera y yo creo que él dijo, pues rico estar aquí, que aquí tengo como todo a la mano, tal vez allá en Betel no es una ciudad, no era una ciudad como tan próspera, ni tan importante, ni tan famosa, entonces decidió establecerse ahí en Siquem. Y pues es la mala decisión que toma es plantar su tienda en una ciudad cananea, cuando Dios les había dicho no se unan con estos pueblos, los cananeos eran politeístas, ellos adoraban diferentes dioses, también estaban atestados de toda clase de pecados y de inmoralidad sexual, ellos hacían unas fiestas, unos cultos paganos, en donde normalmente habían sacrificios humanos, había prostitución, o sea, las mujeres se prestaban, algunas sacerdotisas de esa religión cananea, se prestaban para la prostitución, ellos hacían normalmente cultos, en donde había sexo, que no era solo uno, sino hacían orgías dentro de esas fiestas, había licor, había toda clase de inmoralidad sexual, y estas fiestas pues eran muy conocidas, pues parece que Dina como que supo que hay una fiesta cananea, yo quiero ir a ver qué es lo que hay allá, o sea, qué es lo que hacen en esa fiesta, y bueno, aquí vemos la mayor lucha de Jacob, que es un compromiso parcial con Dios y no radicado, esa es la mayor lucha que tiene Jacob en este momento, y esa lucha es lo que trae la consecuencia de lo que pasa en la vida de Dina, él va y viene en su compromiso, va y está fluctuando entre esa decisión de seguir a lo que Dios dice, y sus viejas y arraigadas costumbres, y toma la decisión de acercarse a este lugar pagano e impío, y él sabía que no debía estar ahí, Dios le había dicho muy claramente, vete aquí, pero pues él dice, no, pero voy a hacerme aquí al ladito, estoy ahí en la zona, solo que no estoy donde Dios me dijo, pero yo quiero hacerme acá, entonces esa es como la lucha que él tiene en ser radical, y pienso un poco en este momento en personas que nos dicen, no, yo quiero acercarme a Dios, yo sí quiero conocer a Dios, yo quiero, yo quiero acercarme a Dios, pero no tanto, o sea, quiero estar cerca de Dios, pero no tanto, o sea, yo necesito a Dios, pero yo quiero hacer las cosas a mi manera, entonces quiero recibir todos los beneficios de estar cerca de Dios, pero no quiero pagar el precio de ser radical, ¿sí? Entonces, y esto de verdad lo, yo lo escucho y lo veo también, pienso en mi vida, en esa radicalidad de seguir a Cristo, y en esos pensamientos que tengo a veces de buscar las cosas de este mundo, y es triste, ¿no? Porque nos llenamos de ambiciones, y también sufrimos porque no tenemos lo que queremos, y yo entonces sí quiero, claro, quiero todos los beneficios de estar cerca de Dios, pero no quiero pagar el precio de ser radical, y para ser radical hay que pagar un precio alto, pero ese precio vale la pena, ¿sí? Es una bendición para nuestra vida, aunque nosotros veamos que tengamos que dejar cosas, el Señor nos va a multiplicar esas cosas en bendiciones espirituales, probablemente no sean materiales, pero sí en la dicha de sentir el gozo de amar al Señor, eso es más importante que las cosas que nos puede ofrecer este mundo, ¿no? Entonces, el secreto para vivir en este mundo sin amar este mundo y quedar atrapado por el engaño de este mundo es nuestro compromiso con Cristo, o sea, ¿a qué tanto o a qué grado es mi compromiso con Él? Y yo, Dios no me dice que me salga del mundo, sino que no me, no me, no me, que no, o sea, estoy en el mundo, pero pues obviamente no me puedo salir del mundo porque estoy viviendo en este mundo, pero la idea es que no me deje engañar y ni me deje atrapar por el engaño de este mundo y esto depende de mi compromiso con Cristo, esta es la clave. Nuestro compromiso con Cristo nos impide tomar decisiones equivocadas y desviadas, entonces pienso un poco en Jacob, ¿cuál era su compromiso con Dios? Él había hecho un altar, hasta Dios, o sea, él tuvo el sueño de la escalera, o sea, fue algo tan impactante esa relación de Dios con Jacob y cómo él se revela su vida, pero él dice, no, pero pues sí, sí, sí tengo que irme a Betel, pero a mí me gusta más este sitio, ¿no? No me quiero ir allá, quiero quedarme acá porque aquí es donde voy a estar cómodo y voy a estar bien y pues siempre Dios sabe dónde vamos a estar bien, ese es el punto, no le creemos y no confiamos en Él, nuestra confianza no es 100% en Dios, sino que estamos confiando en nuestras fuerzas y en nuestros planes y nosotros queremos siempre tomar la decisión equivocada, entonces, ¿cómo hago para tomar una buena decisión? Tengo que preguntarle al Señor cuál es tu voluntad y estar dispuesta a obedecer la voluntad del Señor, no es fácil, pero es el mejor camino. Ahora yo pregunto, ¿cuál es tu decisión de seguir a Cristo? ¿Cómo es tu decisión? ¿Es radical? ¿Tu decisión por Cristo es radical o no es radical? ¿Sí? ¿Cómo estás en tu relación con el Señor? ¿Es quieres acercarte al Señor? ¿Pero no tanto? ¿Sí? ¿Quieres seguir a Cristo, pero no pagar el precio de ser radical? Lo que dice Santiago 4.4, y Dios lo dice así, dice, oh, almas adulteras, pienso un poco en esto y yo digo, es una palabra dura, ¿no? Pensar en que nosotros tengamos, en que Dios nos diga que nuestra alma es adultera, yo no quiero, o sea, para mí el adulterio es doloroso, es difícil, es triste, yo digo, qué dolor, pero que Dios nos diga, tú tienes un alma adultera, uy, no, es duro, dice, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios, entonces pienso en que podemos estar teniendo almas adulteras por querer ser amigos del mundo y pienso en la vida de Dina y yo digo, porque ella le llamó la atención ver esa cultura cananea, esas fiestas que estaban, o sea, hay un concierto, hay una fiesta, hay una fiesta de frases, hay un concierto de rock, ahí no sé, o sea, la pregunta es si yo sigo a Cristo, si yo quiero que Él santifique mi vida, yo qué hago ahí, sí, pero es llamativo, no, es que yo voy porque todo el mundo lo hace, porque, porque todo el mundo, porque todo el mundo, sí, es como, como no quiero ser radical y quiero es disfrutar, sí, y a veces tenemos, y eso pues no nos trae nada bueno, la verdad, pues esas cosas, esas decisiones que tomamos simplemente son decisiones basadas en el placer, más no en lo que me conviene, ¿no? Y entonces ella, pues, quiere ser amiga de las cananeas, ¿cierto? y dice, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios, y ella, pues, obviamente era una, esta familia, fue una familia apartada por el Señor, sé que Jacob tuvo que haberles hablado a ellos del Señor, pero obviamente él tiene una falla como, como sacerdote de esa casa, ¿no? También nos hace pensar un poco en, en, en esas decisiones que toman los hombres como sacerdotes, y cómo esto afecta definitivamente nuestra vida, la familia, la vida de la familia en sí. Entonces dice la palabra, salió Dina, la hija de Lea, la cual estaba y había dado a luz a Jacob, a ver a las hijas del país. Esta palabra en hebreo se puede traducir como ver, o sea, ella quería ver, quería examinar, quería probar, ¿no? O sea, yo quiero es probar a ver cómo me va, quiero observar, o sea, realmente ella no tenía la intención de ir a bailar allá, si ella solo quería, quiero ir a ver cómo es, quiero descubrir, pero también puede ser gustar, ¿sí? Quiero disfrutar, quiero ver, y tenía una curiosidad muy grande, y pues ella sale a ver. Normalmente las mujeres vírgenes lucían unos vestidos especiales, la virginidad en esa época era tan especial, era tan importante, y esto se ha perdido a lo largo del tiempo, y ya nadie le ve el valor a eso, ¿no? Pero en ese momento sí ellas incluso tenían unos vestidos especiales diferentes a las que no eran vírgenes, y para ellos perder esa virginidad por alguna razón, aunque no sea el matrimonio, era algo terrible, esas mujeres normalmente, si ya se sabía que habían sido deshonradas, normalmente no se casaban, quedaban sin esposo, era algo difícil, ¿no? Y pues si ellas salían, debían ir acompañadas o de sus hermanos o de otras siervas, pero no deberían estar solas, y ella fue imprudente y salió y no avisó que iba a salir, si ella dice que va a salir, creo que por lo menos las siervas podían acompañarla o algo, pero ella quiso salir sola, seguro porque no podía salir y porque pues le iban a decir, no vayas allá porque no es un sitio adecuado para que tú estés, por eso ella se fue sola, ¿no? Entonces la segunda mala decisión es, ¿qué estaba haciendo Dina entre los cananeos? Quiero en este momento repasar la primera mala decisión, a ver si la recuerdan, ¿cuál fue la primera mala decisión? ¿Qué vemos en el relato? Jacob no obedeció el mandato de Dios, de establecerse donde Dios lo había enviado. Ajá, ok, gracias Martica, esa es la primera mala decisión, ahora tenemos aquí la segunda mala decisión, y es, ¿qué estaba haciendo Dina entre los cananeos? ¿Sí? ¿Ella qué estaba haciendo ahí? Entonces tenemos la primera mala decisión, Jacob no obedece al Señor, Dina decide ir a dar un paseo donde no tiene que estar dando el paseo. Y vemos este versículo en Marcos 4, 19, me impactó mucho, mucho este versículo, porque dice, pero los afanes de este siglo, y el engaño de las riquezas, y las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra, y se hace infructuosa. Y otra versión, dice, un momento, el pensar solo en las cosas, que necesitan, en cómo ganar dinero, y en cómo disfrutar de esta vida, no deja que el mensaje cambie su vida. Entonces, cuando nosotros estamos pensando, solo en las cosas que necesitamos, en cómo, cómo gano dinero, pero cómo gano más dinero, no es que tengo que hacer dinero, es que tengo que, necesito pagar esto, y quiero comprar esto, y necesito plata, necesito pagar mis deudas, y también, y fíjate que esto describe nuestro afán, o sea, yo digo, ¿quién no ha tenido este afán? O sea, yo no puedo decir que yo no tengo ese afán, o sea, de verdad, si yo quiero ser sincera, yo no puedo decir que yo no tengo ese afán, yo no he luchado con esto, o sea, con estar pensando en las cosas que necesito, en cómo ganar dinero, y en cómo disfrutar de esta vida, o sea, realmente, uno quiere disfrutar, creo que es natural de querer disfrutar esta vida, pero Dios no nos llamó, cuando nosotros fuimos separados, fuimos escogidos, fuimos amados por el Señor, y cuando lo conocemos, y Él nos da el privilegio de ser sus hijos, pues este no es el objetivo número uno, no es disfrutar la vida, pero nosotros, cuando no conocemos a Cristo, la verdad, Satanás nos dice, disfrute de esto, usted vivo aquí, fue disfrutar, y entonces, yo me quedo como con ese deseo, y estas son las cosas que Satanás produce en nuestra vida, o sea, un deseo de deshaciar todas las cosas que creo que son mi necesidad, en cómo ganar dinero, Él es el Dios del dinero, realmente, esas son de las cosas que más nos tuercen, el amor al dinero, y cómo disfrutar de esta vida, y dice, no deja, esa me impacta mucho, no deja que el mensaje nos cambie la vida, dice, la ahoga la palabra, y se hace infructuosa, o sea, a mí no me sirve la palabra, cuando yo estoy pensando en estas cosas, o sea, esas cosas bloquean todo lo que yo leo, lo que yo hago, entonces, la pregunta es, ¿cómo hago para que todas estas cosas no ahoguen lo que yo estoy, lo que yo estoy recibiendo de la palabra? Creo que necesito que la palabra sea más, más, tenga más cantidad, tenga más presencia en mi vida, en mi mente, en mi corazón, que la esté leyendo, que la esté atesorando, que la esté memorizando, para que estas cosas no me dominen, o sea, necesito que el Señor domine mi vida, no que estas cosas me dominen, pero si yo no leo la palabra diariamente, si no busco un tiempo de oración, de ese tiempo de intimidad con mi Señor, ¿cómo yo puedo luchar contra estas cosas? Aquí dice que lo poquito que yo recibo de la palabra, se va a ahogar, está infructuosa, no va a ser ningún fruto en mi vida, si no hay la suficiente cantidad de palabra, y el suficiente tiempo de intimidad con el Señor, esto va a ser infructuoso, ¿sí? O sea, si voy a la iglesia y leo solo el domingo, pues, no, no, o sea, no va a ser un impacto mayor, recuerda, no sé si recuerdan el video que les mostré, el semestre anterior que vimos en un estudio, sobre el efecto que tiene la Biblia en el cerebro, y veíamos cómo el cerebro, o sea, cómo la palabra de Dios cambia el cerebro, o sea, yo digo, es impresionante, porque está viva y porque es una, es santa y es milagrosa, y es el Señor mismo el que va transformando, pero necesito exponerme a la palabra para que esa palabra haga algo en mi vida, el mundo nos promete algo, pero lo que nos entrega es totalmente diferente, entonces el mundo me dice, no, mire, usted va a pasarla rico, usted va a disfrutar, si usted tiene más plata, poder comprar más, pero resulta que es una mentira, o sea, luego entonces sí tengo eso, pero ya no tengo familia, pero mis hijos están mal, pero ya mis hijos no confían en mí, pero no, mi relación con mis hijos se enfrió, estoy mal con mi esposo, porque pues no le dedico tiempo, no lo atiendo, no estoy en mi casa, mi casa no está decorosa para él, veo otras mujeres, o sea, cosas así, ¿no? Entonces, el mundo nos promete, pero la verdad no nos va a decir, no nos va a entregar lo que nos prometió, que fue lo que hizo Satanás con Eva, pues cuando le prometió un montón de cosas, y cuando ella mordió, lo que le entregó fue una cosa completamente diferente, y otro versículo también que me impactó, fue Santiago 1.27, que habla de conservarnos limpios de la corrupción del mundo, realmente uno dice, no, pero es que como Dios a mí me hizo así, y pues Dios no me cambia, porque es culpa de Dios, ¿por qué me hace así? ¿Por qué Dios? Dios, ¿yo por qué soy así? Pues por tu culpa, Señor, por eso yo soy así, y una vez es tiende como a echarle la culpa al Señor, y a mandarle la responsabilidad cuando Dios nos está diciendo, es tu responsabilidad guardarte sin mancha del mundo, dice la religión pura y sin mancha delante de Dios, nuestro Padre es esta, atender a los huérfanos, a las viudas en sus aflicciones, y conservarnos limpios de la corrupción del mundo, ¿cómo nos conservamos limpios? Es nuestra responsabilidad guardarle sin mancha, si quiero ir a dar un paseo a los cananeos, pues mi decisión es no voy a ir a dar un paseo a ver a los cananeos, porque me voy a contaminar, pero si decido y digo, pero yo quiero ir, es que no, es que es rico, es que quiero disfrutar, yo después veo qué hago, eso después yo arreglo, lo importante es disfrutar, que eso yo después me las arreglo, y eso importa, sé que me va a oler, pero después yo después de ahí me aguanto, y esas son las, todos esos maquinaciones y razonamientos son los que hacemos, cuando vamos a tomar una decisión que sabemos que no debemos tomar, entonces es nuestra responsabilidad guardarnos sin mancha del mundo, de no irme a buscar amigas que no conocen al Señor, no digo que no podamos conocer gente que no conoce al Señor, pero mi mejor amiga no puede ser una no creyente, o sea, ¿cómo puede ser ella mi mejor amiga? o sea, cuando yo no puedo hablar de lo mismo, no estamos conectadas con el Señor, no voy a recibir un buen consejo, esas son las malas amistades, o sea, sí tenemos que conocer gente para, para compartir el Evangelio, pero no puede ser mi mejor amiga una no creyente, entonces dice, la Diosiquem, hijo de Amorebeo, príncipe de aquella tierra, entonces, Siquem estaba en la, obviamente, el príncipe, el hijo del, del rey, estaba ahí, Amorebeo era el rey, y era una tierra grande, o sea, la superficie que abarcaba lo que el reinado era grande, ellos tenían un dominio grande, 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 y era, imagínense, el príncipe si no iba a ir a la, a la fiesta pagana esa, y pues el que iba a conseguir mujeres, y entonces, vio Siquem preciso a Dina, y le encantó, o no sé, la tomó, le gustó, la vio ahí sola, y dijo, pues esta vez era una prostituta, probablemente, la, pensó que ella era una prostituta, porque estaba sola, no estaba acompañada, no sé ya cómo se fue vestida, no dice la palabra, pero algo pasó, que él decidió tomarla, y así nomás dijo, no, esta mujer es una de las que, de las que hay acá, y pues la violó, dice la palabra que la humilló, se acostó con ella, y la deshonró, pero esa palabra, que habla de una violación, o sea, algo que ella no quería, o sea, se fue en contra de su, de su voluntad, obviamente, no, no era lo que ella quería, entonces, aquí vemos la tercera mala decisión, pero vamos a repasar las dos anteriores, entonces, alguien que me repase, las dos anteriores malas decisiones, que ya vimos, Jacob no obedece al señor, y la segunda es, Dina decide irse a dar un paseo, y exacto, entonces, Jacob no obedece, y Dina decide dar un paseo, la tercera mala decisión, fue la que tomó Siquem, entonces, ¿qué hizo Siquem? Dejarse llevar por sus deseos pecaminosos, no, él no, pues una persona, en ese pueblo pagano, no conoce a Dios, pues, ¿qué hace? Pues, ¿qué hacen las personas, que no conocen a Dios? Dan rienda suelta a sus deseos, lo que nos dice el señor es, no, no, no estés tratando de volverte amigo del mundo, no estés tratando de, dar rienda suelta a tus deseos, sino, controla tu propio cuerpo, pero sin conocer al señor, ¿qué hace este hombre? Pues está bonita, yo quiero acostarme con ella, ellos, ellos, ¿qué piensan? Pues lo que piensan es, no, yo quiero es acostarme con ella y ya, o sea, no, no piensan en nada más, ¿no? Esto muestra el nivel de depravación que tenía la ciudad cananea, ¿sí? De ese momento, pues no hay valor en preguntarle a una mujer, perdóname, yo te quiero conocer, ¿cómo te llamas? ¿Quiénes son tus padres? O sea, ¿qué importa? Lo que quiero es tener sexo, eso es lo que yo quiero, y pues muchos hombres y mujeres hacen eso, ¿sí? O sea, aquí no es la cuestión de conocerse, de entablar una relación, sino es de una vez tener relaciones sexuales, entonces este hombre pensaba así, este se dejó llevar por sus deseos pecaminosos, y vemos esa decisión de tomarla, y entonces, pues no sé si ustedes ven ahorita algo distinto, ¿sí? Pero las cosas continúan iguales hasta el día de hoy, la verdad es que esto es lo que pasa en la sociedad, así ven los hombres a las mujeres, y algunas mujeres también, ¿por qué ven los hombres y las mujeres así? Porque las mujeres se prestan para que los hombres las vean así, ¿sí? Entonces es algo como me gusta, quiero acostarme con ella, y ya, y entonces luego ya me aburrí esta, entonces voy a ir a me busco otra, y de pronto una, dos, tres, cuatro, no sé, pero ese es el pensamiento del mundo, y esto es lo que hace Siquem, la ve, y pues no le veo ningún problema en tomarlo, ahora una pregunta, ¿estás dejando que tus pasiones te gobiernen? ¿O estás dejando que el Señor controles tus pasiones? Yo pienso, pensaba un poco en mí, ¿no? No, yo digo, uno, pues no se le va a ocurrir hacer algo así, pues somos mujeres obviamente, no podemos ver y entender cómo piensa el hombre, pero sí Dios ha dado un entendimiento que ellos procesan distinto, sus hormonas son muy diferentes a nosotros, sus ojos los gobiernan en cierta manera, entonces ellos tienen que trabajar en eso, y pues no podemos entender muchas cosas, pero nosotros también tenemos pasiones, o sea, porque uno dice, no, pero pues eso no me, a mí no me aplica, porque pues como yo no, no estoy luchando con eso, pero yo sí creo que nosotros, de pronto no, no voy a hacer algo así, ¿no? O sea, no voy a irme a buscar un hombre, cosas así, pero mi pensamiento sí, o sea, uno a veces piensa cosas que no debe, y delante del Señor son sucias, ¿sí? Pero como no se ven mis pensamientos, ¿quién los ve? Pues nadie los ve, o sea, no se notan, pero te pregunto acerca de tus pensamientos, o sea, ¿cuáles son tus pasiones? Porque, ¿crees que no tienes pasiones? Todos tenemos pasiones, ¿sí? Y Dios habla en su palabra, en Timoteo, que vamos a ver, en las pasiones juveniles, o sea, todos tenemos pasiones, y uno cree que no, esos son pasiones juveniles, y ya no las tengo, no, no, es que todavía, todavía cargamos con esas pasiones, o sea, tenemos para todos, todos, mujeres y hombres, tenemos pasiones, entonces, estas pasiones, ¿me gobierna? ¿o estoy dejando que el Señor controle esas pasiones? ¿Las estoy llevando a los pies de la cruz, y diciéndole al Señor, por favor, límpiame, porque de verdad, estoy pensando cosas feas, ¿qué es esto que estoy pensando? ¿por qué, por qué pienso esto? ¿qué es, qué es esta locura de, de las cosas que, las cosas que, que se me ocurren? Y entonces, en Gálatas, Dios nos dice, así que les digo, vivan por el Espíritu, entonces, Dios nos dice, busquen la guía del Espíritu, y no sigan los deseos de la carne, porque esta, desea lo que es contrario al Espíritu, y a su vez el Espíritu, desea lo que es contraria a ella, entonces, la palabra nos dice, esa lucha que tenemos, entre el Espíritu, y la carne, y Dios nos dice, vivan por el Espíritu, busquen la guía del Espíritu, y volvemos acá, ¿cómo hago yo, para vivir en el Espíritu, y no seguir los deseos de la carne? Lo único que nos fortalece, es la palabra del Señor, es la oración, es buscarlo, es dedicarle tiempo, a esto que sí, sí vale la pena, a esto que sí nos alimenta, porque o si no, voy a estar siguiendo, los deseos de la carne, ¿cuál es el deseo de la carne? Lore a la Biblia, no pase tiempo con el Señor, siga durmiendo, pásela rico, haga otra cosa, vea una película, vea una serie, lea otro libro interesante, pase tiempo en Facebook, no sé, cuántas cosas nos distraen, este mundo tiene muchas distracciones, y dice que los dos se oponen entre sí, o sea, el Espíritu y la carne, entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren, o sea, uno quiere, pero con la carne encima, pues parece que no logramos mucho, entonces Dios dice, vivan por el Espíritu, pero entonces, no puedo esperar, pero como Dios no me produce las ganas de vivir por el Espíritu, entonces yo pues no, no, la verdad no nací así, no, no, no es que no me dan ganas, no me nace, pues no nos van a hacer, a menos que nosotros hagamos el esfuerzo, y nos pongamos a nosotros mismos, una estrategia, una alarma, y me obligue a buscarlo, pero después de que yo empiezo a profundizar en la palabra, voy a encontrar las delicias, dice la palabra, delicias a su diestra para siempre, esas delicias de la palabra, no se comparan con las otras delicias, pero no, no llega tan rápido, sí, no es como cuando me como, a mí me encanta el brownie con el helado, me encanta, pero me hace daño, y siento que cuando me como eso, es un placer tan rico, ay, yo digo, qué rico, pero ya, y luego me duele el estómago, entonces digo, ay, pero para qué me comí esto, entonces es una lucha, y yo digo, qué difícil tomar buenas decisiones, no será mejor no comerlo, decir, no, no me lo voy a comer, no voy a luchar, no voy a, para qué entonces pienso en eso, a veces pienso comiéndome un brownie con el helado, y sé que me está, que me hace daño, sé que es una cosa pequeña, pero es una lucha que yo tengo, y es mi carne, mi carne me dice, cómaselo, cómaselo, que eso después le huele al estómago, pues le va a durar tres días doliendo, y ya, se le pasa, pero disfruto, y yo digo, no, no, esto no está bien, o sea, no me está haciendo bien, entonces tengo que poner mi carne en sacrificio vivo, eso es lo que tengo que sacrificar, la carne, porque no me ayuda a tomar decisiones sabias, y aquí en segunda de Timoteo, les había hablado, huye de las pasiones de la juventud, de las pasiones juveniles, y esmérate, dice, esmérate en seguir la justicia, la fe, el amor, y la paz, fíjense, las cosas en las que nosotros debemos esmerarnos, en la justicia, en la fe, en el amor, y en la paz, ¿dónde encuentro eso? En Jesús, no hay otra persona, que sea perfectamente justa, que me haya dado la fe, que sea 100% amorosa, y que me dé la paz, sino Jesús, nadie más, entonces tengo que esmerarme en buscarlo, en seguirlo, y dice, junto con los que invocan al Señor, con un corazón limpio, así que, yo tengo que buscar, o sea, ¿quiénes son mis amigas? ¿Sí? ¿Quiénes son mis amigos? Para nosotras las mujeres, preferiblemente tener mujeres amigas, si somos casadas, pues también no tengo por qué tener un amigo hombre, solo mi esposo, y mi hermano, que es mi hermano, y bueno, personas que uno conoce, pero creo que uno tiene que tener un límite, porque pues no, ¿cómo así que mi mejor amigo? O sea, eso suena muy raro, o sea, uno casado con un mejor amigo, pero muchas personas dicen, no, pues eso es normal, que alguna vez en un discipulado, una chica me dijo, es que yo no sé mi esposo, ¿por qué se pone tan bravo? Entonces yo le decía, bueno, pero ¿cuál es el problema que hay? Me dijo, no, es que mi esposo se pone bravo, porque es que yo tengo mi mejor amigo, me invitó a comer un helado, y yo me fui con él, pero no, pues solo me demoré tres horas, y yo, ¿cómo así? Y me digo, sí, sí, porque la idea es que en el matrimonio tengamos libertad cada uno de salir con el otro, entonces yo digo, pero ¿cómo es esto? O sea, ¿cuál es el compromiso que tenemos delante de nuestro Señor de limpiarnos, de ser fieles? Y pues, como mujeres, no, no tenemos por qué tener, si somos casadas, ¿no? Tener un mejor amigo, y las solteras, pues también cuidarnos de las amistades y las decisiones que tomamos, porque pues por ahí hay varios siquems dando vueltas, buscando la mujer que esté solita por ahí, que no tenga como un cuidado que nadie la cuide, o que esté por ahí expuesta, entonces Dios dice que huyamos de las pasiones de la juventud, y fíjate que esto no está diciendo hombres huyan de sus malas pasiones, o sea, esto es para los hombres y las mujeres, porque también las tenemos, huyan de las malas pasiones de la juventud, y esmérense, o sea, tenemos que esmerarnos en seguir la justicia, la fe, el amor y la paz, punto, dice, junto con los que invocan al Señor con un corazón limpio, ahí es donde este grupo que estamos haciendo, esto es ese versículo, o sea, nosotros aquí estamos practicando segunda de Timoteo 2.22, estamos todas unidas buscando al Señor, buscando la justicia, la fe, el amor y la paz, con todas las que invocan al Señor con un corazón limpio, por favor, cuando ustedes vayan a escoger sus amistades, piensen en este versículo, o sea, ¿quién es mi amiga? ¿a quién busco cuando necesito un consejo? ¿a quién busco para que me escuche? ¿a la que me va a decir, ay no, sí, sí, no haga, a que me va a dar mal consejo porque es el que quiero escuchar, o voy a buscar a alguien que, que está basado en la palabra y me puede dar un buen consejo, ¿sí? La voluntad de Dios es que seamos santificados, que nos apartemos de la inmoralidad sexual, Dios quiere que seamos santas, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos como hacen los paganos, que no conocen a Dios, esto fue lo que le pasó a Siquem, él se dejó llevar de los malos deseos, no pudo controlar su propio cuerpo, es más, no le importaba para nada controlarlo, y miren lo que dice más adelante este versículo, y que nadie perjudique a su hermano ni se aproveche de este asunto, esto es lo que pasa con una violación, con un abuso, que una persona se aprovecha de otro, se aprovecha de su inmoralidad, no controla su propio cuerpo y da rienda suelta y lo que quiere es controlar, o sea, da rienda suelta a su deseo, quiere satisfacer su deseo, de malas, si usted no le gusta, si no me importa lo que usted piense, no me importa dañarle su vida, yo quiero satisfacer mi deseo, y eso es un abuso, y eso es una violación, pero miren lo que dice el versículo, el Señor castiga todo esto, el Señor es el vengador de todo esto, dice la Reina Valera, como ya hemos dicho y advertido, Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad, por tanto, el que rechaza estas instrucciones, no rechaza a un hombre, sino a Dios, quien da a ustedes el Espíritu Santo, entonces, el que venga, el abuso es el Señor, él lo va a vengar, ahí dice la palabra, el Señor castiga todo esto, y pienso un poco en las consecuencias que trae el abuso, y este versículo es tan tan maravilloso, y tan tan alentador, tan trae tanto alivio, es saber que Dios no va a dejar eso así, sí, él él dice mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor, él se va a vengar de eso, y qué mejor venganza que la del Señor, creo que si uno intenta vengarse, no se venga tan bien como Dios lo hace, Dios se va a vengar de eso, Dios va a castigar esas cosas, y ese es el alivio y el descanso, para las que han pasado por un abuso, esto es tan tan, es un bálsamo, saber que el Señor sabe mi situación, pero sabe que, que él va a, sé que lo va a castigar, que él va a solucionar esto, puede que no sea ya, pero si lo dice así es, el Señor cumple, todas sus promesas las cumple, y esto es una promesa, el Señor castiga todo esto, y podemos descansar en eso, y también buscar la sanidad en el Señor, o sea, nadie, nadie puede sanar el abuso, como el Señor lo hace, porque, él es el único que sana, las heridas profundas del corazón, sí, aunque queda una cicatriz, pero hay sanidad, y hay liberación de estas cosas, o sea, Dios es el que, Jesús, pues obviamente, es, es nuestro salvador, y él es nuestro, nuestro sanador en este, en este, en esto, entonces, él dice que la tomó, pero fíjense lo que le pasó a este hombre, dice, su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven, y ahora sí entonces, habló al corazón de ella, no sé, la verdad, la palabra no dice, cómo fue que la tomó, cómo, cómo fue eso, eso, pero lo que sabemos es que él se enamoró de la joven, creo que, no pensó que era una mujer diferente, una mujer apartada, tenía, o sea, una hija, de un hombre, o sea, de un patriarca, o sea, Jacob, es un hombre, muy enigmático, pero finalmente, con su forma de ser, como nos muestra la palabra, nosotros no somos perfectos, es lo que me encanta de la Biblia, Dios muestra, tan, tan, tan así, tan abiertamente, el corazón del hombre, pero este hombre conoció al Señor, y había algo especial en esta mujer, y él se enamoró de ella, o sea, cuántas relaciones sexuales habrá tenido, Siquem, con las prostitutas, las mujeres canáneas, no sé, pero algo diferente, vio en Dina, y dice que habló, o sea, empezó a hablarle, ahí sí le empezó a hablar, al corazón, o sea, él, mira, como que me enamoré de ti, como que voy, o sea, algo le pasó a él, y no sabemos, pero dice que le habló al corazón, o sea, no me imagino un príncipe cananeo, hablándole tiernamente a una mujer, no sé cómo sería eso, pero ahí dice que le habló al corazón, y esto un poco para las solteras, un hombre puede estar muy atraído por una mujer, y puede hablarle muy amablemente, y esto no necesariamente tiene que ver con el amor, ¿no? Si el amor no está basado en el verdadero amor que proviene de Cristo, vamos a luchar con una relación así, y esta historia nos da una advertencia, o sea, este hombre puso, no sé si fue por la relación en sí que tuvo, porque no me imagino que eso fue fácil, porque la violación obviamente es una relación en contra de la voluntad, donde hay forcejeo y muchas cosas feas, pero este hombre se enamoró de ella, y pues para él eso era el amor, ¿no? O sea, pues él qué iba a saber de amor, ni nada de eso, o sea, para él eso es el amor, y así hay muchos hombres, pero el amor que está basado en Cristo es otra cosa muy distinta. Entonces, el punto es que pasa esto, y aquí entonces viene la cuarta mala decisión, no sé si alguien quiera repasar las tres malas decisiones. Las tres malas decisiones anteriores. Sí, la primera fue que Jacob no se devolvió a su tierra natal y se quedó en Siquem. Sí. La segunda, pues, y tercera, que Siquem deja llevarse por sus deseos pecaminosos, que esto muestra el nivel de depravación de la ciudad cananea. Ok, Laurita, gracias. Y aquí tenemos la cuarta mala decisión, fue la que tomó a Moris y Siquem, creer que podía negociar fácilmente la solución del problema. Yo, yo pienso que si Siquem no se hubiera enamorado de ella, que si hubiera sido cualquier otra chica, pues yo no sé cómo sería en Cana, porque esto era, esto era como normal, estas violaciones no, no, no eran, no, pues parece que no, era como que estaba tan depravada la sociedad, que como que no pasaban, pasaban como desapercibidas, pero en este caso, pues él dijo, pero es que esta mujer es hija parece de Jacob, y yo tengo que ir a hacer un arreglo allá, porque esto no es normal, o sea, entonces necesito, pues, a ver qué solución le voy a dar al problema, y no sé si alguna recuerda, cuál fue la, lo que propuso a Moris y Siquem le propuso a Jacob, porque fueron a buscarlo a él, ¿recuerdan qué le propuso? Que si le dejaban a Dina, le pidieran lo que quisiera, que le daba todo. Exacto, o sea, le dijo, incluso le dijo, voy a aumentar todo, o sea, él dijo, o sea, yo gracia, dígame qué quiere, o sea, qué le doy, sí, o sea, pero fíjate que él no dijo, mira, mi hijo pecó contra tu hija, la abusó de ella, le causó dolor, o sea, no le dijo eso, sino que le dijo, pues o sea, mi hijo se enamoró, y, ah, Sarita, tienes, quieres participar. Ay, sí, casi no puedo aquí manejarlo, estoy desde el celular y es súper difícil, pues yo lo que tengo en mente y lo que entendí es que amor y Siquem le proponen a Jacob, pues vengan y seamos un solo pueblo, o sea, hacemos mercado juntos, transacciones, o sea, ya dejan ustedes de estar separados y somos uno solo, y, y bueno, eso es lo que el mundo quiere siempre, como convencernos de que vengan, seamos todos uno solo, dejen sus leyes, dejen sus normas, y me parece terrible, pero eso es lo que vemos a diario. Sí, ok, gracias, Sarita, entonces, pues digamos que ellos querían negociar a su manera, ¿no? Entonces, imagínense, pues qué triste, pero yo creo que a veces nos pasa, nos metemos con el mundo y luego entonces nos proponen algo y nos da rabia, ¿no? O sea, pues qué hago yo negociando con el mundo, o sea, ¿por qué? Pero también pienso un poco en, en esta situación tan difícil, o sea, Dios, yo, yo me pongo a pensar qué tal yo siendo Jacob, yo qué hubiera hecho, o sea, no, no puedo aceptar esto, o sea, este pueblo no es, no, es un pueblo pagano, yo no puedo unirme con este pueblo, pero mi hija fue deshonrada y este hombre se enamoró, ella que se quiere casar, o sea, ustedes, ¿qué hubieran hecho ustedes? No sé si alguien quisiera compartir, ¿qué hubiera hecho? Cuando estaba meditando esta mañana en esa lectura, porque, a ver, fui respondiendo las preguntas y cuando llegué a una dije, creo que respondí mal la anterior, y me puse a pensar, no, no, no respondí mal, pero creo que definitivamente en todo el estudio se ve esa cadena de pecado, de dónde comenzó y todas las consecuencias que trajo, ¿no? pero al Jacob haber tenido ese encuentro con el Señor, o sea, donde ya el Señor se le había presentado, él le había construido altar, él tuvo esa pelea con el Señor, por así decir, lo que terminó, deslocado, 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 yo decía, hombre, ¿cómo es que este hombre no le dice a estos dos hombres, no voy a tomar una decisión de una vez? Voy a orar. Tengo tiempo porque necesito hablar con Dios, eso es evidente, importantísimo, y ahora tú dices, ¿qué hubiéramos hecho nosotras? Pues no, yo, yo, Marta Cecilia, reacciono en la carne, porque lamentablemente, olvido, no sé si les pasa a ustedes, olvido a quién debo acudir, primero a buscar ese sabio consejo, entonces, por lo general, tristemente, muchas de las decisiones que tomamos, lo hacemos carnalmente. Sí, gracias Martica, sí, es algo complicado, pero exactamente iba a decir eso, más adelante, es porque Jacob se calla, ¿no? No dice nada, pero bueno, entonces aquí vemos que esta es la solución de lo que proponen, pero aquí voy a hacer como un resumen, y es, casamos a nuestros hijos, podemos comenzar a hacer negocios, como decía Sarita, a hacer negocios entre nosotros, podremos hacer mucho dinero, incluso podemos temer también más matrimonios entre ustedes y nosotros, y ya, fácil, solución planteada, esta es la solución, pero la pregunta es, ¿cómo nos aplica a nosotros esto, no? O sea, has tratado de negociar en lugar de arrepentirte, confesar tu pecado y pedir perdón y restituir, y yo sí creo que hemos, negociamos, cuando a veces tenemos una situación así, uno no, es que es tan difícil reconocer mi pecado, confesar y decir, pequé, hice mal, no pido perdón, no hago la restitución, sino que simplemente negocio, o sea, no, pues mire, o sea, es que yo hice esto porque, me pasó esto porque, y entonces uno trata de arreglar la cosa, a veces con dinero, a veces con otras cosas, pero no tratamos el problema de raíz, ¿no? Y esto fue lo que pasó aquí, o sea, el problema no se estaba tratando, o sea, estaba, era negociando de otra manera que no era la adecuada, además ellos estaban proponiendo, pero es que Jacob tampoco dijo nada, o sea, era el que conocía al Señor y tampoco hizo nada. Fíjense lo que dice Proverbios 6, en Proverbios 6, 31, 2 al 35, hay, aquí habla del adulterio, pero es interesante lo que dice, porque el adulterio es hacer algo indebido con la mujer que no me corresponde, con el hombre que no me corresponde, y la violación y el abuso es hacer algo indebido con la persona que no me corresponde, entonces por eso podemos extrapolar un poco aquí, este abuso que le pasó a Dina, y dice que el que comete adulterio no tiene entendimiento, dice, el que lo hace destruye su alma, heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca se borrará, no se borrará, el que comete adulterio, el que hace estas cosas, esas heridas y vergüenzas no se borrarán, o sea, se sanan, Dios las sana, las suaviza, Dios dice que suaviza nuestras heridas, pero esto no se borra, o sea, las cicatrices quedan, no se borra, dice, porque los celos enfurecen al hombre y no perdonarán el día de la venganza, fíjense, no aceptará ningún rescate, ni se dará por satisfecho, esto fue lo que pasó con ellos, o sea, mire, no perdonaron el día de la venganza, y no aceptaron ningún rescate, ni quedaron satisfechos, yo no sé si con todo eso que hicieron, de verdad, ellos se les aplacó la rabia, y aunque le des muchos presentes, esto era lo que estaba haciendo amor, o sea, le estaba, y si qué, les estaba dando presentes, mire, dígame qué le doy, qué le doy, no, es que, o sea, es que esto es un daño tan profundo, que cómo arreglarlo con plata, cómo arreglarlo con cosas, o sea, las cosas y el dinero, no curan las heridas profundas del corazón, y Jacob y sus hijos, no serán apaciguados, con la propuesta que ellos le hacen, o sea, me puede dar miles de millones de dinero, además, Jacob era muy, tenía mucho dinero, porque recuerden que antes, de este evento, él se encuentra con Esaú, y le da 500, eh, reces, creo que eso, bueno, bueyes, reces, o sea, cuántos tendría, tenía miles y miles, para regalarle 500, sí, o sea, tenía mucho dinero, o sea, no era el problema, no era el dinero, sino esto no, o sea, no va a arreglar la herida que le causó, y la vergüenza, la vergüenza que le causó a Adín, y pienso un poco en lo que pasa en un abuso, y en una violación, y es que Dios dice que el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne, una relación sexual produce una unión, o sea, producen uno, ¿cierto? Son dos, pero son uno, ¿cierto? y este uno se forma por la intimidad, pero ¿qué pasa? Y este es más o menos como una ilustración, tenemos dos hojitas, le echamos pegastí, las pegamos, somos, es una hoja, ¿sí? pero cuando yo las separo, ¿qué pasa? Pues que pedazos de la hoja quedan en el otro lado, o sea, nunca la voy a poder separar bien, nunca van a poder ser así igual como estaban antes, de echarle el pegando, ¿sí? Entonces, esto pasa en una relación sexual, esto pasa en una violación, esto pasa en un abuso, esto pasa en mujeres que tienen relaciones con diferentes hombres, hombres o en hombres que tienen muchas mujeres, ¿sí? Vamos quedando con pedazos del otro ahí, porque vamos siendo una sola carne con varios, ¿no? Y entonces, por eso dice, él dice, ¿no? Él dice que el alma se le pegó a Dina, o sea, él, pues claro, porque esto es una unión mucho más allá, es una unión profunda, ¿sí? Y pues, una cosa es él pensaba como, quiero satisfacer mi deseo, quiero tener, pero resulta que algo pasó, porque además esta mujer era virgen y era diferente. Entonces, aquí hay algo interesante, y son los pactos, el pacto, o sea, el matrimonio es un pacto, que Dios creó, ¿sí? Y hay muchos pactos a lo largo de la Biblia, y eran acuerdos vinculantes entre dos partes, o sea, un pacto tiene dos partes, siempre tiene dos partes. A menudo, se ratifica con una ceremonia solemne, que implica derramamiento de sangre, o sea, los pactos que Dios diseñó a lo largo del Antiguo Testamento, y luego se cumple su pacto en el Nuevo Testamento, a través de Cristo Jesús, incluye el derramamiento de sangre. En Hebreos dice que sin derramamiento de sangre no hay pacto, ¿sí? O sea, tiene que haber derramamiento de sangre. En términos bíblicos, la palabra hebrea pacto, que es verid, implica un corte, o una división, y esto se ilustra en un pacto de sangre. El matrimonio es un pacto de sangre, por eso se rompe el himen, y hay un sangrado, o sea, esto es un pacto eterno, por eso es algo tan solemne, es algo tan sublime, tan santo, Dios lo creó. ¿Y qué pasa en un abuso? Pues ocurre esto, un pacto donde yo no quiero estar, ¿sí? Yo no quiero eso, yo no estoy de acuerdo con eso, o sea, me están obligando a algo que yo no quiero. Entonces, no hay un acuerdo, no es acordado entre dos partes, es una parte el que hace todo, y obliga a la otra persona, por eso crea tanto daño, porque esto queda de por vida marcado, o sea, yo me pregunto, ¿qué pasó con la vida de Dina? Porque aquí ella no habla, ella no, y ella, y ella qué sentía, y ella cómo se sentía, ¿sí? Algunos, algunas personas que hacen comentarios acerca de estos pasajes, dicen que ella consintió en lo que estaba haciendo, pero la palabra en hebreo habla de violación, o sea, fue algo en contra de su voluntad, y pues pienso en esto, porque esto es una herida que, o sea, ella no se pudo, después casar probablemente, pues no dice nada, y dice que ella descendió con ellos, supongo que siguió soltera, así quedó, porque ella había sido deshonrada, o sea, esa decisión le costó quedarse soltera por el resto de su vida, y no sé qué pasó en su corazón, espero haya conocido al Señor, porque Dios, después más adelante dice que, que Jacob consagró su familia, ¿no? Pero, pero qué dolor, o sea, qué dolor esta mala decisión. Entonces recordemos las cuatro decisiones que llevamos. las malas decisiones, las cuatro malas decisiones, Jacob no va a donde lo manda Dios, ¿qué estaba haciendo Dina entre los cananeos? Tercero, ¿quién se dejó llevar por sus deseos y tomó una mala decisión? Cuarto, Amor y Siquem tomaron una mala decisión, al creer que podían negociar fácilmente, la solución del problema. Ok, Martica, gracias. Y aquí tenemos la quinta mala decisión, fue la que tomaron Siquem y Levi, vengar la violación de su hermana Dina, por su propia cuenta, con engaño y muerte, ¿sí? Si era necesaria la justicia, sí, o sea, era necesaria la justicia, pero no de la manera que ellos lo hicieron, nunca Jacob dirigió a sus hijos, él no dijo nada, se quedó callado, es otra mala decisión, que ya vamos a ver adelante, pero deja que sus hijos tomen las riendas de su familia, o sea, los dos hijos mayores son los que toman la decisión, bueno, ellos también lo hacen las pandas de Jacob, pero pues es que no tiene autoridad, entonces ellos dicen, pues mi papá no va a hacer nada, y se quedó callado, pues nosotros vamos a hacer algo, pero pues fueron un poco exagerados, y tenían rabia y venganza, y dejaron dar rienda suelta a su rabia, y pues hicieron lo que hicieron, y no sé si alguna recuerda que hicieron. Esperaron a que estuvieran circuncidados para ir a atacarlos cuando estaban en la parte más débil de su recuperación. Sí, incluso fíjate que hicieron ellos, pues fueron y le propusieron, no, mire, lo que pasa es que nosotros somos un pueblo, pues que estamos circuncidados, pero pues nunca le dijeron, Dios hizo un pacto con nosotros, y nosotros sellamos ese pacto a través de, bueno, de la forma como mostramos que somos apartados, es a través de la circuncisión, yo hice un pacto de apartarme del Señor, apartarme para el Señor, y por eso estoy circuncidado, y yo quiero que ustedes conozcan al Señor, entonces necesito que se circunciden, pero no, o sea, ellos le dijeron, toca que se circunciden, pero nunca les explicaron qué era lo que estaban haciendo, y yo solo pienso, Dios, o sea, un cananeo, con todo como eran, Dios, o sea, aceptar cortarse el perjuicio, o sea, yo digo, qué convencimiento tan impresionante, y qué poder tenía ese hombre, para convencer a todos los hombres que se hicieran eso, y era porque su hijo se enamoró de ellos, era tanto el enamoramiento, dijo, no, yo me corto lo que me tenga que cortar, no me importa, pero quiero casarme con ella, entonces, fíjense que era un momento para predicar el Evangelio, para mí era un momento para compartir de la fe, compartir del Dios de Israel, pero no lo hicieron, ellos se centraron más en cosas externas, en un rito como tal, pero nada más, y luego terminaron matándolos a todos, y pues bueno, fue terrible, pero vemos el odio y la venganza que hay en el corazón de Simeón y de Levi, y pues Jacob que permanece en silencio, y no interviene en lo absoluto, ¿de dónde creen ustedes que saca la idea, Simeón y Levi, de mentir a Ana Morís y a Siquem y a toda la gente de su ciudad? ¿De dónde creen que a ellos se les ocurre, ay, vamos a engañar aquí, a hacer un, digamos mentiras? Pues es que ellos crecieron en ese ambiente, ¿no? Exacto, Martita, Ellos crecieron ahí viendo la historia de su abuelo Labán, la de su papá Jacob, viendo a sus madres ahí peleándose por el marido, el engaño, o sea, sí, toda la historia de ellos es de solo engaño y mentira, y trampa. Exacto, de trampa, entonces ellos de dónde sacaron la idea de lo que la familia les enseñó, ¿no? Y ahí en el, en el, en el, en la guía, yo hacía una pregunta, o sea, nosotros, ¿qué le estamos enseñando a nuestros hijos? O sea, ¿cuál es el testimonio? ¿Qué están viendo ellos que están aprendiendo de nosotros? ¿Están aprendiendo a seguir al Señor, a confiar en Él, a tener fe o les estamos enseñando otras cosas? Dime, Sarita. Ay, ¿qué es lo que estás diciendo? Ay, la propuesta de la propuesta de la propuesta de Simeón y Leví es una propuesta totalmente externa, es decir, miren, ustedes vayan y circuncídense y ya son parte de nuestro pueblo. Pues, 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 había un plan detrás de eso, pero es como, ¿cómo les estamos enseñando a vivir? Como cristianos de, de, de la parte exterior, o sea, que si el domingo vamos, nos sentamos aquí, hacemos esto, como, o realmente hay una relación con el Señor, porque en Simeón y Leví y en todo lo que estamos viendo, no se ve una relación real con el Señor, sino un ritual externo de la circuncisión, y tal vez y muchas veces caemos nosotros en ser cristianos de apariencia, de lenguaje incluso, pero no una relación real con el Señor, y aquí yo creo que ese es uno de los grandes llamados de este pasaje, como mamá, porque las que somos mamás en el caso, nuestro Pau y Angelita, que las conozco y tenemos jóvenes y adolescentes, pues, ¿qué es lo que queremos? ¿Qué tanto queremos que estén en el mundo? ¿Cómo se relacionan con ese mundo? ¿Cómo van a negociar con la Babilonia en donde vivimos? ¿Van a salir a ver? Dina salió a ver. Sí. Gracias, Anita. Música como tal cosa. Ah, ya. Ajá. Sí, espérate, apago que no pude. Gracias, Anita. Bueno, entonces, pues, vemos aquí entonces estas propuestas, y estas decisiones que toman, y, hay algo interesante, y, para pensar un poco, es si hay ira y venganza en tu corazón por algún motivo, vas a tomar una mala decisión en algún momento, y yo sí creo que uno a veces carga con ira, y con deseo de venganza, yo sí creo, a veces, la verdad es que el mundo no es fácil, nosotros nos enfrentamos a cosas duras, dolorosas, que uno dice, uy, ¿es en serio todo esto? O sea, ¿de verdad me está pasando? O sea, ¿Dios está permitiendo que me pase esto? Y yo, a veces han ido ira y venganza, pero si yo dejo que eso se aníe en mi corazón, voy a tomar una mala decisión en algún momento. ¿Por qué? Porque la palabra, este relato me está diciendo, ellos tenían eso en su corazón, y mire lo que hicieron. O sea, es algo terrible, o sea, de la ira y de la rabia, uno puede hacer cosas que luego se arrepiente horrible. Y estas malas decisiones, nos llevan otra vez, otra vez a otras malas decisiones, ¿sí? O sea, una mala decisión me lleva a otra mala decisión. Entonces, tengo que trabajar con el Señor, si hay sentimientos de ira y venganza, y tengo que pedirle al Señor que me ayude, y me muestre y me revele, y me ayude a sanar y a quitar, porque Dios, en vez de estas ira y venganza, pone perdón en nuestro corazón. Pero solo Dios puede poner, es una decisión que tomo, pero Dios lo va haciendo, es un proceso, no es un perdón fácil, o sea, yo digo quiero perdonar, pero no es que ya se automáticamente perdono, sino que es un proceso en el que entro con el Señor, en que necesito de su ayuda, pero sí no dejemos sanitar estas cosas, porque esto me va a llevar a tomar malas decisiones, que luego me van a traer consecuencias que no quiero en mi vida, o sea, que no deseo que me pasen, ¿no? Entonces, repasemos las cinco malas decisiones que llevamos, ya vamos a entrar a la última, pero sí es importante que repasemos esas cinco malas decisiones, si alguien quiere participar. No sé si yo a Alexa, siempre que las estaba leyendo, pero si las estaba leyendo a Alexa, también creo. Ah, no te preocupes. Ah, voy a repasar. Sí. Jacob, la primera, Jacob no se devolvió a su tierra natal, y se quedó en Siquén. Ajá. La segunda, Dina decide dar un paseo sola. La tercera, Siquén de, deja de llevarse por sus deseos pecaminosos. Ajá. La cuarta, la mala decisión fue que Amor y Siquén creen que podían negociar fácilmente la solución del problema. Ajá. La quinta, Simeón y Levi, Levi, deciden vengar la violación de su hermana por propia cuenta, por su propia cuenta, perdón. Ajá. Haciendo engaño y pues dando muerte. Exacto, gracias Laurita. Y bueno, entonces ya vamos a la sexta mala decisión, fue la que tomaron los otros hermanos. Ay no, eso pensaba yo, yo decía, ay, o sea, vienen estos dos y hacen eso. Y los otros no habían pensado hacer eso, ¿no? Pero ellos se unieron, o sea, con hacer esto ya, o sea, todos son culpables. Saquearon a los muertos, tomaron sus ovejas, vacas y sus asnos, lo que había en la ciudad, en el campo, y todos sus bienes, y se llevaron cautivos a todos sus niños y a sus mujeres. Y robaron todo lo que había en la casa. O sea, eso fueron el resto de hermanos. Y, pienso, ¿no? O sea, esta familia se une para el mal, porque igual eso se le hicieron con José, ¿no? Se unieron para ser el mal. ¿No había en ellos alguien distinto, solo José? No sé, o sea, ¿qué pasa con esta familia y con estos pensamientos? No había alguien que dijera, hola, no hagamos esto, ¿no? O sea, todos de la rabia se dejaron llevar, se untaron y se metieron, y pues, culpables de todo. O sea, si ellos, lo dicho, aprovecharon que habían matado y los otros saquearon, pienso que es exactamente igual, ¿no? La misma rabia, la misma venganza. Esta fue la otra mala decisión. Y la séptima mala decisión fue la actitud de Jacob frente a toda la situación. ¿A él qué le importaba, Jacob? Su reputación frente a otros pueblos y su seguridad. Y recuerden que más adelante dice que él le reclama, ¿pero ustedes por qué hicieron esto? No dijeron, no, pero, o sea, no habla de Dina, no habla de su dolor, no le importa eso. O sea, él lo que le importa es, ahora los otros pueblos nos van, o sea, tenía miedo que los atacaran, porque los cananeos eran familia de los jebuceos, de los pereceos, de todos, eran descendientes de la misma, digamos, del mismo origen. Entonces, todos eran pueblos conocidos, y estos pueblos dijeron, ah, entonces le hicieron esto a los cananes, nos vamos a vengar. Por eso le tocó salir corriendo, el puro miedo que tenía. Y dijo, ahora sí me voy para Vete. Pero, pues la actitud de Jacob fue terrible, ante la situación, a él le importaba más su reputación, frente a los otros pueblos, que su seguridad. ¿Sí? Y yo creo que eso pasa a veces, cuando nosotros no queremos confesar el pecado. Y es que, me importa mi reputación. ¿Sí? O sea, yo no voy a decirle esto a nadie, jamás lo voy a confesar, porque la otra persona va a decir que yo qué, o sea, mi reputación qué, o sea, mi imagen frente a la gente, yo cómo voy a quedar, y mi seguridad, ¿no? O sea, siempre nuestra reputación y nuestra seguridad. Y, y cuando nosotros confesamos el pecado, Dios cubre el pecado. Pero si yo no lo quiero confesar, Dios expone el pecado. ¿Sí? Entonces, pues, pensar un poco en si esto, si mi reputación es muy importante para mí, si lo que la gente piensa es muy importante para mí, frente a, frente a mi deseo de seguir a Cristo, y a mi deseo de ser transparente en todo lo que pueda ser. ¿Sí? Y pues, Jacob no hizo nada, se quedó callado, yo no sé qué pasaba en su corazón, la verdad, no sé, es un padre, yo pienso en mis hijas, y qué dolor, o sea, yo digo, es en serio, no hizo nada. Pero, más adelante, él sí, sí, pues, en el lecho de muerte, ¿no? Es en el punto donde les habla, pero pues ya cuando se iba a morir, pero no hizo nada en este momento. Él nunca habla de la maldad que ellos hicieron, ni lo crueles que fueron, ni el pecado tan grande que habían cometido, solo les dice, ¿por qué hicieron esto? Ahora vean, nos van, nos van a venir a matar. Y miren, esta es la, la, lo que les dice ellos en el lecho, a ellos dos específicamente en el lecho, de muerto, le dicen, Simeón y Leví son tal para cual. Sus armas son instrumentos de violencia, que jamás tome parte yo en sus reuniones, y que nunca tenga nada que ver con sus planas, pues en su enojo asesinaron hombres, y por diversión mutilaron bueyes, pero fíjense que dice que jamás tome parte yo en sus reuniones, y que nunca tenga nada que ver con sus planes, o sea, él está diciendo, yo nunca me reuní con ellos a hacer ese plan, yo nunca tuve que ver, ah no, yo nunca tuve que ver, pues yo me quedé callada, o sea, no hice nada. Entonces, él dice, yo no, o sea, yo no, yo no tengo nada que ver con las decisiones que ustedes toman, pero el silencio de él, llevó a que estos tomaran el liderazgo que él no tomó, dice, dice, pues en su enojo asesinaron hombres, y por diversión mutilaron bueyes, miren, maldito sea su enojo, porque es feroz, y maldita sea su ira, porque es cruel, los esparciré entre los descendientes de Jacob, y los dispersaré por todo Israel, o sea, aquí están las consecuencias, y es en su lecho de muerto, en el que él los, 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 pues los exhorta, y no los bendice por eso que hicieron, ¿no? Pero, pero pues obviamente, me imagino que el, Jacob tuvo su, pues su encuentro con el Señor, trabajó estas cosas con el Señor, o sea, lo que sabemos es que él es un, él está dentro de los hombres de fe, y Dios, el Dios de Jacob, nada más el nombre que le dio es Israel, o sea, el Señor es tan bonito, o sea, pienso un poco en su vida, y digo, y no, pero pienso en la mía, y también digo, Señor, gracias por tu misericordia, de verdad, no, 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 no tenemos, no somos buenos, como dice la Biblia, pero bueno, esto pasa con ellos, y pienso un poco, en el pecado, y en las consecuencias que trae el pecado, y pienso, por ejemplo, en una puerta, que uno le pone un clavo a la puerta, una puntilla, y luego me arrepiento de haberle puesto eso, porque ya no me quiero poner eso, y lo quiero quitar, y voy a quitar esa puntilla, y me queda una cicatriz ahí, o sea, un hueco, que por más que yo le eche tarping col, creo que se llama, no sé cómo es que se llama, lo que uno le echa el pata para los huequitos, creo que se llama carping col, que es como restos de madera con pegante, por más que yo tape el hueco, lo olige, pues queda una cicatriz en la madera, que no la voy a poder quitar nunca, y eso pasa con el pecado, o sea, Dios perdona el pecado, Dios restaura, Dios limpia, Dios no sana, pero las cicatrices quedan, entonces, pensar un poco en las consecuencias de mis malas decisiones, cómo pueden afectar luego más adelante, y cosas que ya no puedo cambiar, hay pecados que traen consecuencias, que yo nunca puedo quitar, entonces reflexionar un poco sobre eso, y aquí sí tenemos una muy buena decisión, y es que Jacob ahora sí se dirige a Betel, busca al Señor, y renueva su relación con él, y le ordena a la familia que se arrepientan, y que se deshagan de sus ídolos, y yo digo, bueno, él entendió esto, o sea, estamos mal, estamos por el camino equivocado, bueno, voy a parar aquí, y voy a organizar mi vida y mi camino, entonces ordena su camino, le pide a la familia que se arrepientan, es que esto me impacta, les diga, desháganse de sus ídolos, o sea, esta familia tenía ídolos, no sé si recuerdan a Raquel con sus ídolos, que los esconde, le miente a su padre, a su, perdón, le miente a él, y le dice que no, yo no tengo los, yo no los tengo, yo no tengo nada, y ella los tiene escondidos ahí, y pues la palabra no dice más de qué pasó con esos ídolos, o sea, cómo era el corazón de Raquel, ella traía ídolos, pues mire que esta familia, aquí dice, desháganse de sus ídolos, o sea, ellos, ellos, aunque Jacob había hecho una promesa de solo servirle al Señor, habían ídolos en su familia, así que él hace una limpieza de la familia, entonces, esto fue una muy buena decisión que tomó él, y por último, quiero compartirles este versículo, que me parece tan bello, está en Oseas 14, 1 al 3, dice, regresa o Israel al Señor tu Dios, y podemos poner ahí nuestro nombre, regresa o Paola o la que quiera poner su nombre ahí al Señor tu Dios, porque tus pecados te hicieron caer, presenta tus confesiones y vuélvete al Señor, dile, perdona todos nuestros pecados y recibenos con bondad, para que podamos ofrecerte nuestras alabanzas, a Siria no puede salvarnos, ni nuestros caballos de guerra, nunca más diremos a ídolos que hemos hecho, ustedes son nuestros dioses, no, solamente en ti los huérfanos encuentran misericordia, sobre el Señor encontramos misericordia, así que el Señor nos perdona, podemos ir a él, podemos confesar lo que pasa, mira lo que hizo Jacob, o sea, fue terrible, no tomó buenas decisiones, pero él volvió al Señor, y Dios perdona nuestros pecados, aunque quedan las consecuencias en esta familia, quedaron consecuencias, Dina quedó, pues creo que no pasó nada más con ella, solo descendió con la familia a Egipto, y quedó allá, pero no importa, o sea, lo importante es que ella sí limpió su vida, organizó su camino, se botó sus ídolos, yo creo que a ella le quedó como claro, no debo salir a dar un paseo, y me consagro al Señor, yo espero que ella se haya consagrado al Señor, creo que sí, y pues bueno, quería compartir este versículo, porque me parece tan lindo, dice, no solamente en ti, solamente en ti, los huérfanos encuentran misericordia, Señor, gracias porque es tan misericordioso, porque hacemos, dioses hacemos ídolos, pero ya no, lo que Dios dice es que no tenemos que hacernos ídolos, sino que buscarlo a él, que él sea nuestro todo, y bueno, voy a orar, Padre, gracias por la vida de Dina, la vida de Jacob, porque muestras estas personas tan reales, Señor, tan reales, tú no, en ningún momento muestras personas perfectas en la Biblia, no, Señor, todo lo que vemos son hombres, que caen en pecado, que toman decisiones terribles, que trae consecuencias duras, pero tú nos das advertencias, Señor, aquí tenemos siete advertencias, que puedan marcarnos, para que pensemos un poco, para que también enseñemos a nuestros hijos a pensar antes de actuar, Señor, no podemos actuar por ellos, pero podemos instruirlos, pero también esta buena decisión de Jacob de seguirte, Señor, de ordenar su camino, de quitar sus ídolos de la familia, de consagrar su familia, y cómo terminó Jacob amándote tanto, Señor, gracias, porque nos vamos a encontrar con Jacob y con Dina en el cielo, Señor, yo sí quisiera saber qué pasó con ella, te puedo preguntar después, Señor, en el cielo, puedo verme con ella, preguntarle, pero gracias por la vida de Dina, por este dolor que pasó, pero también porque es que ella es una advertencia para nosotros, Señor, gracias, en nombre de Cristo Jesús, Amén. Amén.